Damas y caballeros, escuchemos el mensaje a cargo del licenciado Miguel Ángel Llunes Dinares, gobernador del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Muy buenos días, muy estimadas amigas, muy estimados amigos. El día de hoy ponemos en servicio el libramiento de Cardel. Esta es una de las obras más esperadas durante muchos años y una obra de alta relevancia para el desarrollo de Veracruz. Este libramiento permite conectar con una autopista de altas especificaciones el norte y el sur del estado. Diariamente transitan por esta vía de comunicación 15 mil vehículos. 15 mil vehículos que actualmente, si venían de Jalapa o del norte del estado para ir hacia la zona sur, tenían que transitar por la ciudad de Cardel, generando no sólo un problema vial, sino también un retraso que se estima entre 15 y 20 minutos en este recorrido. Este libramiento va a contribuir a que esta zona, que es una zona rica, que es una zona de alto desarrollo para Veracruz, lo sea más. Que tengamos más inversión, que tengamos más empleo, que tengamos más progreso. Aquí, en esta región, se produce azúcar. Pero es una zona de una gran importancia comercial. Y lo es igualmente de una gran importancia turística. Todo esto se va a potenciar con esta inversión importante. Una inversión, decía, una obra, decía, que estuvo durante muchos años abandonada. Cuando llegamos, lo que encontramos fue pilastras de puentes, como los hay muchos en muchas partes del estado, que eran y que son un símbolo de la corrupción que prevaleció en Veracruz durante 12 años. Encontramos también un cuerpo de este libramiento totalmente abandonado y el otro cerrado. Y al llegar, tomamos la decisión de que una de las primeras obras que pondríamos en servicio sería precisamente esta. En primer lugar, por lo que representa para el desarrollo de Veracruz. Pero también, para mandar un mensaje claro de que Veracruz tiene un gobierno distinto. Un gobierno que administra con honestidad y eficiencia los recursos. Un gobierno que se compromete y cumple. Un gobierno que no escribe en un papel y nunca cumple. Al llegar a este lugar, varios productores de caña me hicieron llegar un documento, donde hay una promesa no cumplida de hace dos sexenios. Así eran los gobiernos anteriores. Hoy, esta obra, dijimos que en 215 días, y en 215 días la inauguramos. Para mí, un honor que sea precisamente aquí, en este lugar, y en el Día del Caminero, que pongamos en servicio una de las obras más importantes para el desarrollo de Veracruz. Y anunciar también desde aquí, que en las próximas semanas, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, anunciaremos obras de mucha relevancia para todo el Estado. Mañana, en Coatzacoalcos, vamos a anunciar la reconstrucción de la autopista Coatzacoalcos-Minatitlán, una autopista que se encuentra totalmente destrozada. También desde aquí, les recuerdo a los veracruzanos que ya iniciamos una carretera muy importante, Jalapa-Banderilla-Chiconquiaco-Mizantla, pasando por Naurinco. Que igualmente, ya iniciamos la carretera, la reconstrucción de la carretera, Jalapa-Cuatepec, con concreto hidráulico. Y así, muchas otras obras que hemos iniciado ya, y muchas que iniciaremos antes de fin de año, que van a cambiarle el rostro a Veracruz. A este Veracruz que estuvo olvidado durante muchos años. A este Veracruz que fue víctima de la corrupción. A este Veracruz que fue víctima del engaño. A este Veracruz en el que nos dejaron pilastras en lugar de puentes. En el que nos dejaron caminos abandonados. En el que nos dejaron baches. En el que nos dejaron un hueco financiero enorme que lo estamos resolviendo. Trabajando con honestidad. Trabajando con transparencia. Muchas gracias a todos los presidentes municipales. Gracias a mi amigo, mi negro. Felipe de Jesús Fabián Medina, presidente municipal de la Antigua. A César Domínguez de Úrsulo Galván. A Daniel Olmos de Emiliano Zapata. A Segundo Grajales de Puente Nacional. Todos estos municipios serán beneficiados por esta gran obra. También los será beneficiado el municipio de Veracruz. El de Boca del Río, cuyo presidente municipal está presente. Y Medellín. Y toda esta región del Estado. Hoy ponemos en servicio la obra. Quiero reconocer la eficiencia y la honestidad de la empresa constructora que trabajó en este lugar. Habitualmente se olvidan de las constructoras. La constructora se comprometió a trabajar y en 215 días terminar. Y terminó y terminó bien. Muchas felicidades a los constructores. Pero, sobre todo, muchas felicidades a los camineros, a quienes se esforzaron porque esta obra estuviera en tiempo. Que fuera una obra de calidad. Hoy en su día, el gobernador les da un abrazo muy afectuoso. Y en la persona de ustedes, abrazamos y felicitamos a todos los camineros. Que trabajan en estos 25 mil kilómetros de carreteras y caminos que tiene Veracruz. Veracruz marcha hoy por una nueva ruta. Así seguiremos. Que tengan buen día. Felicidades a todos. Y ahora, que pasen los vehículos para que vean que está abierta la ruta. Muchas gracias.